hola a todos por medio de este vídeo queremos compartirles pronunciaciones y escritos de ejemplos de algunas partes de una casa en la parte superior tenemos partes de una casa o nombres de las partes de una casa que sería ventana cuarto para dormir o dormitorio queremos aclarar acá sobre la expresión mi anda ma maik y tie a veces en mazateco nos adaptamos mucho al español que simplemente decimos baño sin embargo hay muchas formas de decir en mazateco que uno de los ejemplos de igual manera esta palabra a veces es un tabú a veces la gente siente rechazada decir eso y opta por cambiar expresiones por ejemplo nyan dama maik zazne o nyan dama minje dependiendo también si es hombre o mujer también tenemos niya nyan da sinda zazmi que sería la cocina esta vez quisimos adaptar niya nyan da sinda zazmi tenemos también itin ya detrás de la casa aquí representamos y ponemos la flecha para decir que es atrás de la casa también tenemos desin ya que es el patio de la casa o el patio tenemos nyan da bichia nyan da bichia nyan da sinda y nyan da jirn y niño que es el comedor tenemos también shi to wa shi to wa niya que sería la puerta de la casa tenemos a la pared o los adobes. También tenemos como parte de una casa que es la azotea de la casa. Por esta vez así terminamos con las pronunciaciones en las partes de una casa y agradecemos las ilustraciones de la estudiante Berenice Andrade Jiménez en el cual nos basamos para este vídeo.